Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí Música Ese bolero es mío Desde el comienzo al final Esta película tendría la particularidad en relación a las otras películas que yo he hecho Es que siempre he rescatado personajes olvidados de la historia Pero personajes como más icónicos, más elitescos diría yo Revivir ese legado del maestro Felipe era una responsabilidad muy linda que yo quería adquirir desde hace mucho tiempo Y por cuestiones de la vida Diego me llama hace casi dos años Hay veces que los proyectos llegan por uno mismo, yo tengo obsesiones O sea, yo tengo obsesiones con Bolívar, tengo obsesiones con Miranda, tengo obsesiones con Manuel Azaen Tengo obsesiones con Walter Raleigh, tengo obsesiones con ciertos personajes Digamos, lo que significa la cultura icónica de este país Y esas cosas de la vida me llega a mi casa un libro De Eduardo Fernández, que es un periodista maracucho Me llega un libro de Pirela Yo lo leo Y realmente ese libro, más que un libro, es una crónica periodística sobre la vida de Pirela A mí me llama la atención el libro Le escribo una carta diciéndole Bueno, cuando vengas a Caracas, llámame que me encantaría hablar contigo Entonces, él llega a Caracas, me llama como a los dos meses Me reúno con él y le digo Mira, Eduardo, dime una cosa ¿Por qué tú me mandaste ese libro a mí? Porque me dijeron que vos soy felipista Entonces, me pareció muy divertido que me dijera eso Me comenté la posibilidad de hacer una película sobre un cantante de bolero Me imaginé a Alfredo Isabel, cualquier persona, ¿no? Cuando me llama y voy a su casa, hago el casting Y me comenta que era de Felipe Pirela Lo primero que hago es llamar a mi padre Le comento la noticia y explota de felicidad Grito y me dice Hazlo, hijo, por favor, tienes que hacer esa historia Y realmente me encariñé muchísimo No solamente con su música, sino con la historia de su vida Me encariñé con las cosas, las similitudes que hay Entre Felipe Pirela y Chino como tal, el ser humano Su amor por su madre El amor por su público, por la música Venimos de abajo, Felipe y yo Sabemos lo que es el trabajo fuerte Sabemos lo que es El amor familiar Y eso es algo que realmente me siento bastante a gusto con el personaje Y estoy feliz por la interpretación Estoy feliz por la oportunidad Estoy feliz por apoyar al talento nacional, el cine venezolano Y estoy feliz por revivir un legado de una persona que fue muy importante en la época Y le dio muy buenas noticias, buena música, buenas energías Buenas sensaciones musicales a la gente Y Felipe Pirela tenía que definitivamente revivir con un proyecto como este Después hablo con Emiliano Farías, que es un maracucho que trabaja en el medio del cine Me dice Diego, emocionate Diego, emocionate, vamos a hacer la película de Pirela Y me dice Diego, ¿y quién piensas en el actor? Le dije, mira, déjame preparar el guión y después pensaré en el actor Entonces me dijo, ¿qué te parece a ti el chino? Le digo, ¿qué chino? Me dice, no, el de Chino y Nacho Entonces le dije, mira, la verdad es que no tengo idea de quién es O sea, yo sé quién es Chino y Nacho a nivel sonoro A nivel de que me han oído ese nombre muchas veces Pero no te puedo decir ni siquiera cómo es la música Entonces, bueno, cuando veo las fotos del chino Me dice, se parece muchísimo Veo las fotos y realmente tiene esa cosa más guayú Que es un poco achinada Y bueno, podría ser Y además de eso, tiene el carácter de que es cantante Que era fundamental que fuera cantante Porque no solamente que tenga el parecido físico Sino que además tiene que cantar y además tiene que actuar Si yo pudiera borrar su vida La borraría Aunque quisiera también así Borrar la mía Al conocerla nunca creí Lo que decía Pobre de mí Porque al quererla me malquería Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma En un infierno Soy malquerido Pero borrarla Por Dios no puedo Mira, cuando estábamos empezando ya El tema de la filmación de la película Le digo, Diego, por favor Ayúdame con las primeras escenas que sean suaves Para ir calentando los motores Irme adaptando al papel Todo esto, ¿no? Y él me dice, sí, tranquilo Bueno, señores, empezamos a grabar con tal escena La escena 72, por ejemplo Y yo cuando reviso la escena O sea, empiezo a temblar Y me da frío, o sea, empiezo a sudar Y es una escena en la cual Estoy saliendo de la cárcel No puedo entrar a Venezuela Me acabo de divorciar Perdí a mi hija Y aparte de eso Me roban los derechos de mis canciones O sea, imagínate Esa carga emocional en ese momento O sea, yo cuando voy al set de filmación Y voy manejando Yo estaba temblando Yo sudaba Estaba nervioso Ponía la música a todo volumen Para meterme en el personaje y todo eso Y tanto fue los nervios Que choqué en la autopista Choqué, ¿sabes? Y yo nervioso La chamba, mira que todo me ha chocado Y yo, mi amor Voy para una película ¿Qué película? Nada, vale, chico Dios mío, bueno Llego a la filmación, ¿no? Entonces me dicen Bueno, ok, perfecto Aquí va a ser la filmación Y cuando veo 100 personas Yo, Diego, pero yo no puedo llorar así, ¿sabes? Póngase ahí, va Y yo en ese momento Yo tengo una cercanía Y una relación muy linda con mi madre Y yo a veces Solo pensar que algún día puedo perderla Se me aguan los ojos Y yo en ese momento Le escribo a mi mamá Mamá, ¿tú me quieres? O sea, ¿qué significo yo para ti? Para que ella me respondiera Y yo me diera sentimientos Chicos, ¿qué te pasa, Vale? ¿Tú estás loco? Coño, mamá, no me estás ayudando nada, Vale Mamá, pero dime, ¿tú me quieres, mamá? Y en vez de ella decirme Sí, mi hijo, yo te amo Ah, pues, ¿qué te pasa a ti? Ya, bueno, entonces, bueno Pero gracias a Dios El nervio que yo tuve a la hora de grabar Todo lo que me pasó del choque Toda esa sensación de nervios Y la tensión Hicieron que las lágrimas me cayeran así Y yo estaba, bueno, actuando Como si estuviese en el papel de mi vida Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Busque usted su gallinita Que esas sí son para usted Cuidadito, compa y gallo, cuidadito Cuidadito, compa y gallo, cuidadito Mi personaje se llama Mariela Montiel Es la esposa de Felipe Pirela Una niña que saltó abruptamente De la infancia a la adultez Siendo la esposa del bolerista de América Felipe Pirela Representa el amor verdadero El amor genuino De ambos Y que bueno Debido a las circunstancias lamentables Que le tocó vivir Tiene un desenlace no tan feliz Bueno, mi personaje se llama José Paiva Es un... El dueño y empresario De una disquera Que de alguna forma Es el que... Ya Felipe Era el bolerista de... De Villos Y Paiva lo ve Y decide Lanzarlo como solista No solo aquí en Venezuela Sino una carrera también internacional Bueno, Porto Avales es un tipo Un narco Que se hace amigo de Felipe Pirela En esas noches de rumba De música Y le suministra Sus productos Para alegrarle la vida Diría yo Y bueno Tírenlo bien en sus manos La vida de Pirela Está en las manos de Porto Avales El personaje que... Que me toca interpretar Es Paquita Es la última amante De Felipe Pirela Es de quien se enamora Quien logra Lo ayuda a salir de... De su depresión Se conocen en un bar En Puerto Rico Y se enamoran Perdidamente Es un personaje muy divertido He disfrutado mucho La construcción de este personaje Ha sido un reto Sobre todo Bueno, el tema del acento Tengo tres meses Con una vocal coach Más que vocal coach Es un coach en acento Que es una puertorriqueña Únicamente tú Eres el todo de mi ser Porque al faltarme Porque al faltarme tu querer Me muero de inquietud Sabes que para mí No hay otro amor como tu amor Ni nada igual a la pasión ¿Qué siento yo? ¿Qué siento yo por ti? Tú... Tú... De mi amor la preferida Eres única en mi vida No más tú Tú... Eres alma de mi alma La que perturba la calma Y la inquietud Y la inquietud Que la dicha nos espera Más no tornes en quimera Esta ilusión Ven Ven Y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón Ven 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 Que la dicha nos espera Más no tornes en quimera Esta ilusión Ven Ven Que la dicha nos espera Ven Que la dicha nos espera En un solo corazón Que la vacation Ven Cada día estoy más sorprendida Cada día me voy más satisfecha Del trabajo que está haciendo Estamos trabajando Eh... En conjunto Él está haciendo un trabajo Me parece a mí Muy honesto Muy... Y muy sencillo, muy sencillo a nivel de emocionalidades. Él logra conectar muy fácilmente con las distintas emociones de Felipe y de la película. A mí y a todo el resto del equipo nos parece que esta película es un bolero actuado y filmado. Entonces Jesús de verdad que está tan comprometido, es tan disciplinado, está tan abierto a aprender y a seguir creciendo como artista, como una persona integral. Yo también he comentado varias veces que me parece que él ha crecido no solamente como artista en la película, sino como ser humano. Yo lo veo ahora más maduro, más asentado. Nosotros nos conocimos apenas el año pasado, pero hicimos una conexión, un clic de inmediato. Y yo, bueno, en la película interpreto también a su mamá y eso el día a día, por supuesto que me ayudaba muchísimo a hacer esa conexión especial que tienen padres e hijos. Y de verdad estoy súper orgullosa y súper feliz del trabajo que está haciendo, porque de verdad lo está haciendo con toda la honestidad y la disciplina que el caso requiere. Y yo le mando aplausos porque está maravilloso. Bueno, mi proceso de investigación fue, me fui a Maracaibo, me documenté, me dieron la biografía del señor en panorama, a una persona que está ahí muy querida. Y luego después vine y hice la propuesta ante el señor Diego. Resulta que ya él también lo había tenido. Y entonces, basado en eso, fui perfilando cada uno de los personajes. Entre tantas dificultades que para encontrar la cosa cuesta un poco, pero igual lo hice. Cuidadito, compaigallo, cuidadito. Cuidadito, compaigallo, cuidadito. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted su gallinita, que esas sí son para usted. Cuidadito, compaigallo, cuidadito. Cuidadito, compaigallo, cuidadito. Déjame explicar. Primera toma, esta. Tac, crecemos aquí, ¿verdad? Segunda toma. Y esa toma corresponde al diálogo 1, que termina hasta me gusta. Se me olvidó el vino, fuera. Ay, sí, yo lo había sacado también. Ok, entonces, segundo texto, segundo bloque. Con la mesa, el doble ahora. ¿Cuántas veces has cantado para mí? Desde que te conocí, solo he cantado para ti. No lo creo, quizás al principio. Después te olvidaste. Quizás no te acuerdas, eras una niña. Después de casarme contigo, más nunca fui una niña. Aquí decía, ya más nunca fui una niña. Esa no es demasiado... Más nunca fui una niña, es mucho más coloquial. Entonces, aquí estaríamos ya dentro de las columnas. Pero lo que vamos a hacer ahorita, tecnológicamente, es solamente esta mesa que va creciendo y ustedes se van separando simbólicamente. Básicamente, la principal inspiración, la propuesta fotográfica y visual para la película fueron los tiempos que estamos contando. Estamos contando parte de la vida de Felipe Pirela, que nació en Maracaibo, a principios de los años 40 y hasta principios de los años 70. Digamos, eso es el lapso de tiempo, en los años 50 y años 60. En los años 50 estamos usando básicamente algunos materiales de época, crónicas inclusive, originales, y también fragmentos de la niñez de Felipe Pirela. Probablemente la película más se concentra en la vida adulta de Fidel Felipe, cuando ya se hace famoso, conocido como cantante de boleros. Hizo realmente en los años 60, porque mueve a los principios de los años 70. Entonces, la inspiración visual de la película es la estética, como la memoria visual de esos tiempos. Lo que pasa es que esta película es como musical, a mí me facilita un poco las cosas, que la música viene pregrabada, y simplemente estamos haciendo playback, playback con la voz del mismo actor que hace Felipe Pirela. Él mismo canta a los boleros, canta muy bien, por cierto, no lo conocía en esa faceta de su vida. Él mismo canta y él mismo se dobla, lo cual es una ventaja porque no se logra un buen lipsen. Bueno, básicamente lo que más tengo que cuidar en este caso es eso, precisamente el sincro, cuando estamos filmando, cuando estamos haciendo playback, que el lipsen sea bueno, que tener un buen lipsen. Eso es lo más que cuido yo ahorita, bueno, aparte de que, bueno, las grabaciones, como siempre de los diálogos y todo, siempre como de costumbre, tratar de tener los diálogos limpios, los ambientes limpios, un estilo de trabajo. A mí me gusta grabar limpio y después en pos ensuciar, pero no me gusta ensuciar de una vez, porque si me equivoco aquí no lo va a recuperar más nunca. Hacía muchas décadas que en Venezuela no había una producción musical en el cine nacional como lo que ha sucedido con El Malquerido. Es una producción que realmente lo que buscamos fue ejemplificar lo que era la orquesta de los años mediados de los años 60. Estamos inspirados en lo que hizo Villo y lo que hizo Porfi Jiménez, pero también en lo que hizo Tito Rodríguez y Tito Puente. Nos buscamos los mejores músicos de Caracas, arreglados y dirigidos por Pedro Mauricio González, para lograr realmente esta sonoridad extraordinaria. Bueno, muchas veces me preguntan eso, ¿cómo es la diferencia y, digamos, esa transición mía en particular del cine, del registro fotoquímico, de la película a digital? Muchas veces la gente, o los periodistas, o alguien que me pregunta, espera que voy a empezar a llorar y lamentarme mucho y hacer casi como un velorio del cine tradicional. Pero, al contrario, de mi punto de vista, me parece un gran progreso y yo creo que me adapté bien y para mí es una gran facilidad. Yo creo que ese cambio a digital no es nada malo para el cine, al contrario, yo pienso que es algo bueno, ya sobre todo que ya superamos un poco ese tiempo de medio de transición, que todavía el registro digital no era tan bueno. pero ya llegamos al nivel del registro de 4 o 5K y es realmente a la altura del registro de la película. El malquerido es una versión de la vida de Felipe Pirela, que las nuevas generaciones no lo conocen tanto, pero que fue el bolerista más importante de América, de hecho ese era el nombre que le decían, el bolerista de América, en los años 60, 70 y 80. En Venezuela, en la cumbre de su carrera, él fue un cantante importante de la Villos y después se convirtió en un bolerista internacional en todo lo que era Latinoamérica. Era otro momento, pero sin embargo la música latina tenía una gran importancia, sobre todo el bolero. Y esto es lo que hace atractiva por una parte y difícil por la otra la película, porque es una película, primero de época, en un país como Venezuela, donde las cosas de época generalmente son destruidas y es muy difícil conseguir algo que conserve el espíritu de esos momentos. Por otro lado, es una película donde lo musical es muy importante, o sea, la música es muy importante en todo el trayecto de la película, contrariamente a lo normal de las películas en que la música se coloca al final, aquí la música es parte, integrante de la misma narración de la película. Y estas dos cosas las hacen una producción compleja, no voy a decir complicada, pero sí compleja. No digo complicada porque creo que lo hemos resuelto todo de una manera bien creativa y bien importante, con la cabeza creativa de Diego Riz, que es su director, que además tiene una visión muy importante sobre lo que es la parte del arte de la película, la parte visual de la película. Tenemos a favor de la película y en contra de la película al protagonista, a Jesús Miranda, el chino del dueto de Chino y Nacho, a favor de la película todo, en el sentido de que lo está haciendo muy bien y ustedes cuando vean la película se van a dar cuenta de eso, sino que el chino es una persona que trabaja mucho y tiene mucha actividad con el dueto de él con Nacho, y es el personaje protagonista, o sea, está permanentemente en la película. Es muy poca la escena sin él en la película y por lo tanto él al ser una persona tan ocupada, el plan de rodaje busca adaptarlo en función de sus compromisos previos, de sus contratos de trabajo, como el dueto de Chino y Nacho. Si yo pudiera borrar su vida, la borraría, aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decía, Pobre de mí, porque al quererla me malquería. Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy malquerido, pero borrarla por Dios no puedo Gracias. Gracias. Gracias.